A veces yo me pongo el vestido de baño, listo, esta bien, bueno entonces esto como lo paso Vamos a trabajar dentro de este proceso todo lo que está asociado a las leyes universales que es lo que hablábamos ahorita Que son las leyes que rigen el universo y como esas leyes afectan nuestras vidas desde nuestro actuar y desde vivir los procesos consciente o inconscientemente Cierto, vamos a aprender lo que significa la fisiología energética, como es que se mueve la energía en nosotros Como es que un proceso que se hace en un nivel astral o etérico tiene una repercusión o un impacto en este plano físico Cierto, yo creo que a todos les ha pasado que de pronto hacemos terapia y casi que inmediatamente se ve un efecto en el plano físico Cierto, entonces ¿por qué pasa eso? ¿Qué? Sí ¿Por qué pasa eso? Porque hay unos procesos a nivel energético que se confabula con la parte fisiológica y que desde ese nivel es que empiezan a generarse todos los movimientos Y a partir de esa fisiología es que nosotros podemos aportar a la humanidad y también a los animales y a los seres que nos rodean nuestro granito de arena en el tema de la sanación Vamos a aprender qué son los chakras, cómo funcionan, cuál es su función, cuál es el propósito sagrado por el cual existen, cómo podemos trabajarlos Vamos a aprender lo que implica trabajar cada chakra como tal y cada chakra está regido por un arcángel Cierto, entonces vamos a aprender cómo trabajar ese arcángel en ese chakra y en los demás chakras Vamos a aprender a conectarnos pues con cada arcángel, chakra sexual, plexo solar, chakra corazón, chakra garganta, mental y corona Vamos a aprender a hacer desde el chakra raíz todos los rituales y a comprender la importancia de los rituales Por qué es necesario llevar a cabo un ritual y cuál es su propósito sagrado en esta tierra Pero también hacer todos los procesos de sanación a nivel de la raíz, el linaje, nuestra familia, nosotros mismos como linaje Vamos a aprender y vamos a trabajar a la madre, a aprender a trabajar todos los procesos de creación Desde la sanación de la madre interna, desde ese útero que está sano O que está enfermo y que necesita ser sanado para yo poder crear, entender de dónde es que yo genero un proceso de creación Cómo lo gesto y cómo lo nutro para que puedan hacer A nivel del plexo solar vamos a trabajar con todo lo que está asociado a la visión interna Vamos a hacer una conexión que se llama el libro de la vida Vamos a aprender un poquito sobre registros akashicos Y ya miramos al final más o menos en chakra corona Dependiendo de la energía del grupo si aprendemos a leer los registros Vamos a trabajar a nivel de chakra corazón todo lo que está asociado a la misión La sanación del corazón, la conexión con el amor incondicional, el amor crístico Y comprender la presencia de Jesús en nuestras vidas como un maestro Que nos invita a conectar con el amor incondicional desde la aceptación y la compasión Desde el reconocer, el reverenciar el proceso del otro en nuestras vidas Y el proceso del otro en su vida misma A nivel del chakra garganta vamos a trabajar el potencial maestro Ahí vamos a aprender a protegernos también Y a reconocer cuál es nuestra maestría Porque todos no tenemos la misma maestría Sino que la maestría de cada ser es como ese plus que cada uno tiene Que es como un granito de amor que se da a la humanidad Hay personas que tienen maestría detrás de la palabra Otros a través del abrazo, otros a través de la mirada Otros a través de las manos Otros a través de la presencia Otros a través del hacer o el construir, el crear, ¿cierto? Entonces cada uno tiene una maestría A nivel del chakra mental vamos a aprender a hacer regresiones y autorregresiones Vamos a aprender a hacer los procesos de liberación kármica Vamos a aprender a hacer todos los procesos de sanación a través de la llama violeta Y vamos a aprender a trabajar con San Germán que si bien no es un arcángel Es un maestro que rige los contratos kármicos y nos va a ayudar a hacer todos los procesos de sanación a nivel del karma Recordemos que el karma son todos los aprendizajes a través del dolor Entonces reconocer por qué se generó eso Trasmutarlo, trascenderlo e integrarlo Vamos a trabajar desde el centro corona el don de ser canal Ahí vamos a empezar a canalizar, a conectar nuestros maestros, nuestros guías Ahí vamos a hacer un trabajo muy importante con el ángel de la guarda Y ya cada uno pues va conectando esa información Y vamos a hacer todos los rituales de prosperidad y abundancia Vamos a aprender a hacer programaciones mentales para la co-creación Y al final vamos a hacer pues como nuestro ritual de clausura Que será como la manera de cerrar un ciclo para iniciar uno nuevo más grande en expansión Listo Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí Todo está muy claro Muy bien Si tienen alguna duda por favor me preguntan Es muy necesario Lo siento Es muy necesario Porque si nos queda un vacío O si nos queda ya apareció Si nos queda una duda en algún momento Eso va a ser un detonante para que luego nos comprendamos algo Que nos vamos a detener con toda la claridad Con toda la tranquilidad y la conciencia En lo que nos tengamos que detener No hay preguntas bobas ¿Sí? No hay preguntas que sean muy primíparas Todas son súper valiosas Y aquí todas las preguntas nos sirven para todos aprender Que hay veces pasa que me dicen Yo no te pregunto en público Pero yo te quería preguntar eso Y no vamos a preguntar en público Porque así aprendemos todos Listo Entonces, el primer nivel de conciencia Nosotros en el universo Como planeta Tierra Tenemos siete niveles de conciencia ¿Cierto? Esos siete niveles de conciencia Se relacionan con la manera Como el ser humano se comporta Desde su actuar, pensar y sentir El nivel uno de conciencia Es como quien dice El nivel más bajo El nivel siete de conciencia Es el nivel más elevado Es la manera Como Dios Eligió generar Un modelo pedagógico Para que la humanidad Pudiera medirse Reconocerse Y avanzar ¿Cierto? Y eso nos permite Reconocernos a nosotros mismos Y al mismo tiempo Avanzarnos ¿Qué pasa? Los niveles de conciencia En el planeta Tierra Funcionan de a tres Es decir Pueden haber seres En el planeta Tierra De nivel uno, dos y tres Por ejemplo ¿Cierto? Siendo la mayor cantidad De población Nivel tres Y más poquitos Nivel uno Y otros poquitos Nivel tres No, la mayor cantidad Nivel dos Más poquitos Nivel uno Y otro poquito Nivel tres ¿Por qué funciona así? Porque los de nivel dos Jalonan A los de nivel uno Y los de nivel tres Van sembrando las semillas Para que la humanidad Vaya creciendo Y vaya avanzando ¿Cierto? En este momento El planeta Tierra Está con la mayor cantidad De seres En nivel cuatro De conciencia ¿Qué quiere decir eso? La Tierra recién Pasó a un nivel De conexión de amor Y por eso Desde hace algún tiempo Las personas Podemos observar Que han creado Movimientos Antitaurinos Por la paz Por el cuidado De las ballenas Por el cuidado Del agua De la naturaleza Porque ya Desde ese nivel cuatro Y ya lo vamos a ver Es un nivel De mucha profundidad Desde el corazón Y desde el amor ¿Cierto? Nivel quinto Es un nivel Más de maestría Nivel tres Es el nivel del ego Por eso en este tiempo Hay tantos seres Que quieren ese despertar De continuar De salir adelante Por eso ya Por ejemplo Los líderes O sea Se les están cayendo Las máscaras Porque la energía Se ha ido elevando La energía del planeta Y de esa manera Entonces Hemos ido comprendiendo Que la esencia Y el propósito No está por ejemplo En el dinero En el poder Y en el ego Sino En un manejo Más alineado Con el amor Con el fluir Con la hermandad Con la conexión Con un ser superior Y con una conexión En que podamos sentirnos Uno solo Con todo cuanto es Y existe Por eso es que la gente Está buscando Ya tantos Sí Exactamente Por eso hay un despertar En la búsqueda ¿Sí? Realmente ya no hay seres De nivel uno De conciencia En el planeta tierra ¿Sí? Pueden haber En otros planetas El nivel uno De conciencia Se caracteriza Por las guerras Los conflictos E invasiones Hay esclavitud Pero Mija Pero porque Porque Ya no hay en este planeta Si aquí Tiene tiempo No Porque eso es un manejo Más No desde la supervivencia Sino más Desde el ego Y el poder ¿Sí? Entonces Vamos a ver Las diferencias Para que Vayamos entendiendo Cómo una situación Puede también Ir evolucionando Ya la guerra De hace Miles de años No es la misma Guerra de ahora Antes la guerra Era por territorio Bueno Y ahora Más es por dinero Y poder ¿Cierto? Pero porque Se están moviendo Cosas A nivel De tercer Nivel De conciencia El nivel Uno Entonces Es En este nivel Lo más importante Es la supervivencia Entonces Hagamos de cuenta Que es ese nivel Donde estaba El homo sapiens Donde estaban Apenas Reconociendo El fuego Donde tenía Que haber Guerra Y conflicto Por Por cazar Por comer Sí Porque Si le dañan El cultivo Si se le come El cultivo Su familia Se queda sin comida Y no hay Todavía un conocimiento De De un De un Establecerse Sino que son Eran seres Que eran Todo el tiempo Nómadas Entonces Todavía Ni siquiera Habían ciudades O sea Era todo Muy Salvaje Por decirlo Así ¿Cierto? Su nivel Vibracional Es muy Lento Lento Es el nivel Vibracional ¿Cierto? Y La frecuencia Es muy Amplia Vamos a hablar Acá un concepto De frecuencia Y nivel Vibracional Para que eso Nos quede claro Porque eso Nos va a servir Durante todo el curso Y cuando Empecemos A hacer las Prácticas De sanación Con Con Chamuel Y Rafael Hay dos Formas De medir La energía A través Del nivel De Vibracional Y otro A través De la frecuencia El nivel Vibracional Es como El hertz En el que Se mueve Si me entienden El hertz Hagamos de cuenta Que va entre Uno Y cien Si Si se mueve En un hertz La vibración Es más baja Si se mueve En cien hertz La vibración La vibración Es más alta Si Pero esa vibración Lo más importante De esa vibración Es el nivel Vibracional O la onda Si Cuando yo voy En una onda Amplia Y en un hertz O una vibración Baja Eso hace Que hayan Como unos Picos Que son Como unas Mini Montañitas Si Y eso hace Que el nivel De comprensión De los procesos Sea muy Lento Por eso El tema De la evolución Se demoró Mucho Porque la vibración Era una onda Amplia En una vibración Baja Entonces Es como Hablando Así ¿Cierto? Cuando yo tengo Una onda Más cerrada Y una vibración Más alta Entonces ¿Cómo se va a mover? ¿Y eso qué hace? Que todo Sea más rápido ¿Cómo es entonces La onda Y la vibración De este tiempo Planetario? Alta Y corta ¿Sí? Por eso Antes Nos parecía Que un año Era eterno ¿Cierto? En el colegio Uno llegaba Cuando se va a acabar Todavía Exacto En cambio Ahora Un año Es como un mes Porque también El nivel De conciencia Está directamente Relacionado Con el nivel De onda Y frecuencia ¿Sí? Entonces Como ya los seres Estamos más Evolucionados Y hemos crecido Y avanzado Ya la vibración Va así ¿Sí? Entonces Por eso Ahora todo Avanza rápido Se sana rápido Se comprende Más rápido Se reconcilia Más rápido ¿Sí? Este nivel Está regido Por el instinto El instinto De que Es supervivencia Ocurre Cuando la conciencia Toma por primera vez Contacto Con el nivel Humano Para aprender Y su característica Principal Es la ignorancia Extrema O sea No conoce Nada Podríamos decir Que un bebé Recién nacido Está a nivel Uno de conciencia Podríamos decir Porque No No está Sino que es como Por decir La ignorancia Extrema Es No conoce No sabe Nada De este medio Pero su ser Está más avanzado ¿Cierto? Su frecuencia Es de color rojo Entonces Por eso también Nos vamos a dar cuenta Que los procesos Que nosotros hacemos A nivel del chakra raíz Son muy lentos Porque la frecuencia Cromática Es el rojo Y el chakra raíz Está alineado Con la frecuencia Cromática roja ¿Cierto? Entonces La onda Y la frecuencia Del chakra raíz ¿Cómo va a ser? Lenta Y amplia Baja Y amplia Pero la diferencia Era mi Es vibracional ¿Y qué? Frecuencia 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 Y vibración Y frecuencia Sí Frecuencia y vibración O sea La frecuencia Es el número De veces Que se repite La misma onda La vibración Es en el pico O en el que Vibra ¿Sí? Listo Entonces Es muy importante Que tengamos claro esto Porque toda la información De nuestro primer nivel De conciencia Se haya anclada En el chakra raíz Es decir Que todos los comportamientos Inconscientes Reacciones Y procesos Que uno dice Como Se me salió el animal ¿Cierto? Eso que El indio Eso que coloquialmente Decimos Realmente Lo que no se me salió Pues eso Se me salió El primer nivel De conciencia La información Que yo tengo Grabada De eso Listo Segundo nivel De conciencia Está basado En conceptos Religiosos Organiza Controla El caos De la supervivencia Se presenta Violencia física Por la territorialidad Miren que Como que Se sigue expresando Violencia Pero ya por Un concepto Diferente No por supervivencia Sino por Territorialidad Hay un compartir En comunidad Hay mucha guerra Hay masacres Se empieza a usar Los niveles primarios De la mente Y predomina La alimentación De origen animal Entra el dinero Como otro elemento De control Y este nivel Está regido Por lo material Y carnage Miren que Es muy bonito Porque Aquí entran Todos los conceptos Religiosos Pero los conceptos Religiosos No se manejan Desde un nivel Espiritual Sino que se manejan Como una manera De controlar A las personas Si Entonces es cuando Cuando le dimos La mala fama A las religiones ¿Por qué? Porque entonces Le decían Ah usted tiene Mucha plata Entonces Como el dinero Ya es un medio De control Entonces usted Me tiene que dar Tanto Y ya entonces Usted no tiene pecado Entonces hay palifier Si me entiendes Entonces Empieza ese manejo De control De control De los seres A través Del miedo Si Y la generación De la De la Del control Desde la humanidad Eso que quiere decir Que Unos pocos Empiezan a dirigir Y a controlar Y una gran masa Dentro de su ignorancia Quiere seguir Lo que cree Que parece Que tiene un efecto O que tiene Una razón Válida De ser y existir Si Entonces Empiezan Esos procesos A través De la violencia Física Por la Territorialidad Generando Como una Seguridad Externa Y por eso Entonces Llegan Diferentes Seres Alrededor Tratando De aprovecharse De esa energía Porque ya No funciona La supervivencia Sino la Territorialidad Está claro Es muy importante Tener esto Porque Todavía Como humanidad Tenemos muchos Arquetipos De segundo nivel De conciencia Como la época De las cruzadas Exactamente La herejía Todo eso Si tú no tienes Si tú no eres De esta religión Entonces te matamos Si tú no tienes Esto Si no sigues Mi verdad Entonces Eres mi enemigo ¿Cierto? Porque Porque Lo que generaba Lo que llegaban A querer generar Era No solamente Territorialidad En el territorio Como tal Sino territorialidad En las personas También Empiezan a ser Comunidades Y ahí empieza Un tipo de democracia Por decirlo así Pero no es una democracia Tan democrática Los imperios Exactamente Y es cuando se empiezan A formar los imperios Y todo lo que viene Del manejo De esos imperios Ya se empieza a expresar Es en el nivel Tres de conciencia Listo Este nivel Entonces está Regigido Por lo material Y lo carnal Entonces Empiezan a querer Tener Descubrir Los metales Una pregunta Si en esa época De todas maneras Pues Estábamos En el nivel De conciencia Pero había personas Que no De conciencia Mucho Siempre Siempre Van a ver Siempre Siempre Esa pregunta Es muy importante Porque siempre Están los seres Que llegan A sembrar Las semillas Por ejemplo En el tiempo De Jesús Exactamente En el tiempo De Jesús Por ejemplo Pues Jesús No era Conciencia Dos Ese tiempo El tiempo De Jesús Era por ahí Un nivel De conciencia Dos Donde se estaban Formando esos imperios Donde el que no es De esta religión Entonces es el enemigo Todo eso Pero llega Jesús A sembrar semillas Cierto Y llegan también Muchos maestros Los que son Los profetas Los filósofos Los astrónomos Todos ellos Toda esa información Así haya quedado O no registrada Del libro Esa es una información Que queda sembrada Como semilla Y por eso Entonces existe Ahora la astrología Que es una semilla Que se está recogiendo Y que ahora la gente La está viendo Como una posibilidad Una opción De reconocerse A través de los Movimientos planetarios Y todo lo que se mueve Y a comprender Que no estamos solos Y que no somos Aquí un champiñoncito Sino que Hay un montón De seres Que a nuestro alrededor Pues influyen En nuestros procesos Y en lo que En lo que vivimos Y experimentamos Cierto Entonces Siempre Siempre Esa pregunta Es excelente Siempre Siempre Está como Los iluminados De la época Y esos son los seres Que jalonan Cierto Y que dejan Las semillas sembradas Para que la conciencia Continúe avanzando Si Siempre hay unos Pocos seres Que son tocados Por esos maestros Y que son los que pasan Al siguiente nivel De conciencia Para seguir jalonando Y que no se quede Estancada la información La frecuencia Entonces es de color naranja Y es compatible Con el chakra sexual ¿Ibas a preguntar? No Muy bien Tercer nivel De conciencia Es el nivel En el que Hasta hace 5 años Estaba la sociedad Cierto Este Todavía hay muchos Rezagos Hace por ahí 5 años La mayoría De la humanidad Vibraba En nivel 3 De conciencia Sí Hasta ponle 5 años La estructura Social se transforma Aparecen Las fronteras Para delimitar El espacio De la experiencia Aparece El comercio Más organizado Y detrás De los intereses Económicos Lo que lleva Al individualismo Era el nivel De la mayoría De la población Mundial Hace más o menos 5 años Y las normas Las hacían cumplir A través De la fuerza Empieza La democracia De una manera Más organizada No se comparte Profundamente Con el otro Por el miedo A perder La libertad Hay más Contaminación Más hacinamiento Se busca poseer Todo Quiere todo Lo que Los demás Tienen Desea Que se haga Todo lo que La persona Dice No se satisfacen Con nada Este nivel Está regido Por las emociones Y el uso Del poder Desde la fuerza Entonces Este nivel Es un nivel Que conecta Directamente El ego Y es el nivel Que también Indirectamente Conecta La intelectualidad Es un nivel Muy importante Porque nosotros Apenas Estamos saliendo Y todavía Hay una Población Importante Que vibra En ese nivel ¿Cierto? Entonces Es el nivel En el que No me importa Pisotear al otro Sino que yo Todo lo hago A través de la fuerza Y por eso Se hace necesario La policía El tránsito Como esos Agentes De control Porque Se entra En una dinámica En el que Necesitan La fuerza Y la agresión Para poder Captar O entender ¿Cierto? Si realmente Hubiera un nivel De conciencia Desde la luz Yo por Conciencia Y coherencia Diría No robo No mato No me paso Y se me aburó Porque puedo Atentar contra La vida De alguien ¿Si? Pero entonces En este nivel Mire que hay mucha Pues hay una gran población Que todavía está En ese nivel Donde Es individualista Y no le importa Sino el bien personal Sin pensar en el bien común ¿Cierto? Es el nivel Entonces Del ego Donde Se quiere Tener el poder Solamente Por llenar El poder No con un propósito Sagrado De decir Yo quiero tener el poder Para acompañar Y llenar a muchas cosas No Yo quiero tener el poder Para satisfacer Mis intenciones Personales ¿Cierto? Su frecuencia de color Es el color amarillo Y conecta El plexo Solar Conecta Este tercer nivel También es muy importante Que lo tengamos claro Porque conecta La visión interna Entonces es cuando La gente empieza A tener un pequeño Despertar ¿Si? Pero también Conecta los miedos Las inseguridades Las frustraciones Conecta muchas cosas A nivel De la supervivencia Pero Desde el lujo Y el tener ¿No tiene el mismo color Que el chacra? Si Es 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 No, es que ya Pase el cuatro Pase Es muy importante Este nivel Porque Este nivel Tres Despierta El nivel De intelectualidad Como les dije Ahora Y cuando se despierta El nivel De intelectualidad Lo que ocurre Es que Si el nivel De intelectualidad No se eleva Al mismo nivel Del amor Entonces Lo que Lo que ocurre Es que La intelectualidad Pasa por encima Del amor Y es cuando Se vuelve Destructivo ¿Si? Entonces por eso El planeta Tierra Apenas está empezando A tener los despertares Y los contactos Con seres De otros planetas Y Inclusive Mira que los de la NASA Dicen que ellos Más o menos Van 30 años Más avanzados Que nosotros En lo que han descubierto Hermosísimos ¿Va a pasar algo malo? No, no, no 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 Tranquila No nada malo puede pasar De todos De los discos solares De todos Ay Te acordaste de la siena Que no Hablaron de De todos De todos De todos Ay que no Te hubieras escrito En el grupo Paquete Te metí Entonces ¿Qué? Entonces Cuando Cuando Traspasamos El nivel Del amor Y solamente Queda el nivel De intelectualidad Empezamos a hacer Daños Porque creemos Que tenemos El poder De conquistar Lo que sea Entonces Más o menos Hasta cuarto Nivel De conciencia Las poblaciones O los planetas Permanecen Tranquila Permanecen Tranquila Hermosa Ahorita Limpiamos Permanecemos Como en una Especie De cárcel Porque Solamente Imaginemos En este Momento Si ¿Cómo se llama El presidente De Estados Unidos? No Donald Trump Eh Eh Descubre 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 Que es Que hay vida En otra Constelación Y que hay otra Vía láctea Y que hay Varios planetas Donde Hay vida Y hay sistemas Organizados ¿Qué ocurre? Piensen ¿Qué ocurriría? Invasión Invasión Y querer Querer imponer La cultura Y todo lo que El sistema De su gobierno Por decirlo así Para ¿Para qué? Para el juicio Propio Para estar más grande Para ser más grande Y si es más grande Es más poderoso ¿Cierto? Entonces Mientras no haya Un nivel de conciencia Que nos permita Comprender Que en la humanidad Todos somos hermanos Que nadie es mejor Que otro Que todos tenemos Algo que aportar A la humanidad Y que el granito de arena Que cada uno aporta Es lo que hace Realmente la diferencia Valiosa Que llegamos Es aprender Y que si hay otros seres Que están en otros lugares En otros planetas En otros universos Posiblemente tengan Un nivel de conciencia Diferente En otros Y nosotros Nos podamos disponer A aprender de ellos Mientras no tengamos Ese nivel de conciencia En otros No nos pueden abrir Las puertas Porque lo que vamos A llegar Es hacer daños ¿Si? Entonces En el cuarto nivel De conciencia Se da El primer Pequeño despertar Y en ese Primer pequeño despertar Nosotros apenas Pasamos hace cinco años Pero eso Planetariamente Galácticamente Universalmente Es como decir Hace cinco milisegundos Entendieron O sea Somos novatos Que acabamos de pasar A cuarto primario Entonces Por eso Hay muchos despertares En este momento Pero todavía Esos despertares No son completos Porque es que Cuando uno lleva El primer día De cuarto de primaria Usted está más En tercero de primaria Que en cuarto ¿Cierto? Y solamente Cuando estemos Estamos más o menos En la mitad Del cuarto de primaria Y dice Ah si ya me siento En cuarto de primaria Ya le cogí el ritmo Ahí es cuando Realmente Hay un despertar Muy profundo Pero estamos Caminando Y por eso Y por eso A nivel de conciencia A nivel de conciencia Propiamente dicho No en el primer día Sino en la mitad Porque dejamos de luchar Con los procesos ¿Si? ¿Quién sabe dejar De luchar con el proceso? El que acepta ¿Si? Entonces eso es un punto Bien importante Para que nos autoevaluemos ¿Qué tanto aceptamos Nuestro proceso interno? ¿Qué tan agradecidos Estamos? ¿Qué tan agradecidos Estamos? ¿Qué tan fácil Para nosotros Es dar gracias Frente a todo Lo que llegue Como sea que llegue ¿Si? No se hacen Las cosas Porque quiero Sino Porque de verdad Hay una ley Del universo Que me rige Me acompaña Y me guía ¿Si? Y ese proceso Solo de aceptación Y de comprender Que hay unas leyes Universales Que me guían Me acompañan Solamente ese proceso Hace que se acelere El proceso Entonces por eso Miren que más o menos De cinco años Para acá Los años Pasan más rápido O sea Todo pasa más rápido Porque ya estamos De alguna manera Fluyendo De una manera Diferente Así sea Unos menos Que otros Pero por lo menos Ya estamos Fluyendo diferente Se supera El instinto De supervivencia Entonces Entendemos Que no estamos Acá en este planeta Para conseguir La papita La yukita La casa El carro La beca No estamos Aquí para eso Sino con un propósito Sagrado Más profundo Que me lleva A encontrarme Con la fuente Y que es Dios ¿Si? Cuando entendemos eso Ocurre el nivel De la magia Porque si yo Dejo De luchar Y de creer Que tengo que Supervivir Entonces Dejo de Sobrevivir Para aprender A vivir ¿Si? Está claro Este punto Es muy importante Porque Porque cuando nosotros Comprendemos Que no estamos Aquí Porque tengo Que trabajar Para mercar Entonces Yo salgo De un nivel De supervivencia Y entro En un nivel Más profundo Y ese nivel Más profundo Me va a dar La conciencia Para yo entrar A niveles Más conscientes Y más alineados Con el amor Y solo eso Va a ser La magia Que me va a permitir Conectar ¿Con qué? Con mi misión De vida Porque solo Los seres Que estamos En el cuarto nivel De conciencia Podemos conectar Con la misión La misión real Antes no Porque estamos Dispersos O estamos Distraídos Con conseguir Con tener Con Sobrevivir Con supervivir Con competir Con ser más Que el otro Entonces Me salgo De mí Estamos en el cuarto Estamos en el cuarto Pero Yo tengo Preguntas Preguntas Pues cuando hablabas Del nivel 3 Pienso mucho En mi trabajo Porque yo trabajo Con planeación urbana Y yo siento Ese conflicto Y muchas veces Me he sentido Muy frustrada Y quiero salir De ahí Porque Pues todo el sistema Político No permite Que desde la planeación Uno de verdad Haga algo Y tiene que hacer Y es mejorar La calidad de vida Del otro Entonces Ahí pues Como que Identifico Lo que tú decías Que desde el ego Pues como Más Para beneficios Propios Y tal Ahora Cuando hablas En el nivel 4 Siempre me he hecho Esta pregunta Y es Pues vivimos En un mundo Donde Hay una Gran porción De personas Que no tienen La posibilidad De elegir Porque el sistema Los suprime Siempre Entonces Pues la Despervivencia No es porque Ellos estén Deseando Tener un carro Una casa Pues no tienen Ni para comer Un día Entonces Como es Pues Yo a veces Pienso Como Que esto Que estamos Hablando Acá No logro Como Conectarlo Con la Realidad De las Personas Ellos no tienen Como elegir Si tienen Como elegir Lo que pasa Es que De pronto Están metidos Dentro de ese Nivel de Víctima Mira que Tú los ves Como unas Víctimas Pero yo Están mataban Las sierras Que nosotros Que uno Los veía Pues Yo lo miro Desde ese Punto de vista Por ejemplo Los indígenas Si uno ve Que ellos No viven Con lo mínimo Viven felices Porque el propósito De vivir es otro Es otro Y tiene una claridad Lo que pasa Es que también Es la concepción Por ejemplo Mira yo te voy a explicar Esto Por ejemplo Mi esposo Es indígena Y es de un resguardo Indígena ¿Cierto? Cuando uno Va al resguardo Uno dice Oh por Dios ¿Qué es esta pobreza Tan inmunda? ¿Cierto? Porque ellos Viven en un cuadradito De madera Y pueden beber Diez Te doy el ejemplo ¿Cierto? Pero para ellos Eso es riqueza Ellos se sienten Muy abundantes ¿Qué pasa? Ellos no se sienten Víctimas de nada Porque se sienten Conectados Y no han perdido Su identidad Sino que saben Cuáles son sus prioridades Y sus propósitos En la vida Y saben que todos Cumplen una misión Y que ellos Unos siembran Los otros hacen esto Los otros Y entre todos Se ayudan Y casi que Ni siquiera Había un elemento De moneda Para ellos Pues todavía O sea Dinero es escaso Por allá ¿Cierto? Pero ese ejemplo Es una reacción No hermosa No No Yo te estoy dando un ejemplo Te voy a llevar Paso a paso Para que lo vayas viendo Sí Entonces ¿Qué pasa? Ellos Viven muy bien así Y no solamente No solamente son los indígenas Si tú vas y recorres Poblaciones Por ejemplo Los costeños También viven así Pobreza mental Y Pero Pero es que Ni siquiera Es la pobreza mental Porque ellos Pueden elegir Les gusta Y es la manera Como los Como viven bien Sino que uno Desde el esquema mental Y el arquetipo Uno diría Pucha Estas casas No tienen piso Pero es que Así es como Es la cultura ¿Cierto? Ahora Eso es Una forma ¿Qué es lo que Nos pasa a nosotros? Que nosotros Desde el control Quisiéramos Que las personas Todas vivieran Como para nosotros Sería lo normal Vivir bien Pero ¿Qué es lo normal Para una persona? Dependiendo de su entorno ¿Cierto? ¿Qué pasa? Hay seres Que por ejemplo Están en las ciudades Y que son seres Que no tienen Muchas oportunidades ¿Cierto? Entonces puede que no Tengan una oportunidad De estudio O de educación No tengan una oportunidad De un trabajo estable O de un empleo Que les pueda proveer Los recursos necesarios Pero ahí es donde está El tema Del aprender Y el comprender Lo que implica Los niveles evolutivos Y la experiencia De cada persona No es que ellos Sean unos desafortunados Pobrecitos Que el sistema Los está oprimiendo Ellos eligieron Esa experiencia Por muy difícil Y dolorosa Que a nosotros Nos parezca Pero ellos La eligieron Y la crearon Con un propósito Sagrado ¿Cuál es ese propósito Sagrado? Seguramente Empoderarse Seguramente Crear Creer en su poder Creador Seguramente Activar La creatividad Para transformarse O sea Tantos propósitos Sagrados Que puede haber Detrás de eso Y que muchas veces En ocasiones Somos nosotros Los que interferimos Y violamos Y violamos La ley Creyendo Que tengo Que ir A sacarlo De allá Porque es Lo más amoroso Porque es lo que Esa persona Necesita Pero cuando Tú vas Y miras Por ejemplo Si tú ves Un habitante De la calle Miles fundaciones Por ejemplo Los intentan Sacar de allá ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se vuela Se devuelve Y no porque No tengan Buenas condiciones Porque yo Por ejemplo Me he tomado El trabajo De hablar Con algunos De ellos Y me paré La calle Con ellos Y conversarles Y preguntarles ¿Oíste? ¿No te gustaría Salir de la calle? No, a mí no me gusta Es que está en mi casa A mí me gusta Yo vivo Súper bien así Pero es el Arquetipo egoísta El ego De nosotros Que creyos Están sufriendo Horrible Pero te aseguro Que llega un momento En el que El habitante De la calle Se satura Y aprende Lo que tiene que aprender Y levanta mano Y dicen Ayúdame Que yo sí quiero salir Y ahí sí sale Entonces No es Creer Que somos Víctimas De un sistema Sino Saber Que estamos Desempoderados Y que realmente Si nosotros Queremos Transformarnos Podemos hacer La diferencia Yo te voy a dar Un ejemplo Por ejemplo Hay una persona Que es cercana Pues La conozco Del Del ballet De mi hija Ellos vienen De super abajo De super abajo Que vivían En casa Con piso de tierra Y no tenían Una oportunidad Ni siquiera Para Para trabajar No tenían Ni pal día Pues muñeca Solamente Era el despertar De conciencia De ellos Lo que les faltaba Para empoderarse Y salir adelante Hoy viven Como se lo soñaban Y no porque Se ganaban En el baloto Alguien Les dio la mano No Simplemente Se empoderaron Y dijeron Yo no quiero Vivir así Quiero vivir De una manera Diferente Y sé que puedo Y lo lograron Porque se empoderaron Entonces No es que El sistema Los oprime Es que Los seres Eligen Entonces Según eso El orden Establecido En el mundo Hoy Es perfecto Todo es perfecto Todo Absolutamente Todo es perfecto Obviamente Dentro de esa Perfección Nos vamos a dar cuenta Más adelante Que hay una Violación En las leyes Y esas Violaciones En las leyes Son lo que Llevan a generar Los desequilibrios Que hoy Se están mostrando Pero si uno No comprende Por qué Se genera Un desequilibrio No podemos Comprender Cómo enmendar Porque los problemas No se pueden Solucionar Bajo el mismo Nivel de Conciencia Y vibración Con el que se creaban Tienen que Elevarse Pero para Poder elevarse El nivel De conciencia Y trasnotar Y trascender Algo que Está ocurriendo Aquí Yo necesito Haberlo vivido Y reconocer Que no quiero Más de esto Elevar mi frecuencia Y decir Ahora Cómo lo voy A cambiar ¿Sí? Porque seres Que también Están felices Viviendo así Y es lo que Necesitan Es su misión Es su misión Entonces Es muy importante También Respetar eso Porque si nosotros No respetamos ¿Qué pasa? Se hace una interferencia Donde el otro No aprende Por ejemplo No es que yo no esté De acuerdo Con las casitas De interés social Pero hay muchos ejemplos Que cada vez Me verifican más Toda esta información Que nos dan Los angelitos Y es Ustedes se han dado cuenta Que las personas Que les da el gobierno Ayudas En casitas de interés social Lo que hace la gente Es que recibe la casa Como no la pueden vender En un tiempo La alquilan Y ellos se devuelven A donde estaban viviendo antes Claro Si es que les dan Una casa y ya Pero nunca Piensan En organizar Las cosas Que son estructurales Tener trabajo Tener otra Sensibilidad Tener educación Pero ellos No le entregan una casa Ellos no tienen Un trabajo fijo Como la va a mantener Yo no tengo un trabajo Fijo Pero por lo menos Tienen un trabajo Que es estable Pues una persona Que vende chicles En la calle ¿Cómo va a tener La posibilidad De sostener una casa? ¿Y tú por qué crees Que una persona No tiene la capacidad De más adelante No vender chicles Y no vender Bombonbunes Y luego más adelante Vender perros calientes ¿Por qué está subestimando La capacidad De una persona Que en un momento Eligió vender chicles ¿Qué hace Que tú creas Que es menos valioso Una persona Que vende chicles A una persona Que hace fisioterapia O una persona Que hace terapias? No tiene nada Que ver hermosa Con la forma Es el fondo Es el fondo Es el fondo En la conexión Con la provisión Divina Yo te puedo decir Yo no tengo Un trabajo estable Mi esposo No tiene un trabajo Estable Y si un día Tiene un trabajo Estable Pero eso ¿Qué te invita? A fluir Y a creer En la provisión Divina ¿Y quién dijo Que el que tiene Un trabajo estable Nunca lo va a perder? ¿O quién dijo Que quien tiene Un trabajo estable Le alcanza Para vivir? Porque pueden haber Personas que tienen Un trabajo Super estable Y resulta que Hizo un mal negocio Se endeudó Y no tiene Ni para comer Yo conozco A conseñor Que tiene Una hacienda Tiene como Doscientas Y pico de vacas Ordeña Como ochenta vacas Le entró Un cheque De cuarenta millones De pesos Mensuales Y no tiene Plata Para vivir Entonces ¿De dónde Nos estamos Agarrando? De nada ¿Ves? Cuarenta millones De mensuales Uy Ya son mucho plata A veces no tiene Con qué mercado Entonces ¿Qué es lo que Nos da La seguridad Hermosa? Es que Están Todas Las posibilidades La diferencia Está en lo que Tú tengas En capacidad De conectar Con el poder Interno Con la creación Y la provisión Divina Porque es que Finalmente No es afuera Es adentro Finalmente No es Que es que Este sistema Opresor Porque todos Son una Manada Nivel 3 De conciencia Desconchinflados El que creó esto Así es que Todos hicimos parte Hace parte De un proceso De aprendizaje Y en consecuencia ¿Qué ocurre? Se cae el agua Hay derrumbes Talan los bosques Hay ¿Cómo se llama eso? Sequías Las tierras Las tierras Están áridas Se caen Los taludes Completos Porque No hay Raíces Que los tengan ¿Y por qué Crees que pasa eso? Por la inconsciencia O por el nivel De conciencia En el que se brilla Ahora ¿Qué vamos a hacer Para modificar eso? Ser conscientes Pero yo no puedo Ser consciente Dependiendo De que los otros Me hagan consciente Yo soy consciente Por mí mismo Por eso es que Hay seres Que pueden tener Todos Las mismas Posibilidades Y el hecho De que todos Tengan las mismas Posibilidades No quiere decir Que todos La tomen Y triunfen De la misma manera ¿De qué depende eso? El plan divino De lo que cada uno Viene a aprender Yo conozco Una familia Súper bonita Que La señora Pues De la familia Fue la que me cuidó A mí cuando yo era bebé Que cuidó a mis hermanitas Y cuidó a Mariana También Y ellos Pues eran O son pues De un barrio En Manrique Y vivían En una pieza Súper mala Hacinados De todo El esposo Era pues Era celador Y pasaban muchas dificultades Y El esposo Simplemente Se asumió Y dijo Yo voy a salir adelante Y de la nada Muñeca Sin posibilidades De nada Como dices tú Estudió Usted sabe cómo estudió Por un programa De la radio Luego fui Y presentó Los exámenes En una escuela Y así se graduó De bachiller Y luego Buscó una beca En el SENA Y le toca Hacer un esfuerzo Y le va a pagar Y le va a pagar 800 Pues que le toca Pagar Pues esa persona Hoy Tiene un doctorado Es director En el SENA De uno de los departamentos Más importantes Las hijas Están estudiando En la universidad De Medellín En la Bolivariana Tiene una hija Que es bailarina Y ellos Siguen viviendo En la lucha Y son felices Allá Pero Sembrando Una semilla Y diciéndoles Miren que si se puede Salir adelante Entonces No es que la gente No tenga posibilidades Es que no se empodera O no se siente Merecedor O no se siente Con la fuerza interna Que es diferente Pero casos de esos Hay así Mira en mi unidad Vive una persona Que era reciclador Un reciclador Que la gente diría Esta persona Va a morir Mal El resto de su vida O sea ¿A ustedes qué les viene A la mente Cuando viene El reciclador? Pues el señor vive En la unidad Donde yo vivo Tiene como Cinco carros Los hijos Estuvieron en las mejores Universidades Y es un rete eso Y de cómo hizo Panalí Si no tenía Ni una sola oportunidad Porque se empoderó Y creyó en él Y ese Ni que lo estudió Pero él cuenta Y ahora lo que tiene Es una empresa De reciclaje Donde le ayuda A toda esa gente Y les dice Estudien Salgan adelante Que si se puede No se crean Las víctimas Sino que salgan adelante Y empoderense Que si se puede Entonces si ves Hermosa Finalmente Parte de este proceso De nosotros Estar en cuarto nivel De conciencia Es dejar De resistirnos A los procesos Y comprender Que cada proceso Es tan sagrado Pero profundamente Sagrado Que por eso No se puede Juzgar Y que si bien Estamos ahora Comprendiendo Cómo funciona Más o menos La energía De la humanidad También la invitación En esto Es comprender Que parte De todo este Modelo Pedagógico Implica Finalmente Llevarnos A donde A la fuente De la conciencia Que es Empoderarnos Y creer Que si se puede Que es Saber Que hay un Dios Que De los Del cual Estamos creados Y que tenemos Todas las posibilidades Para poder ser En lo que Nos queramos Convertir Y que finalmente ¿Qué es lo que Nos bloquea? La estructura Del ego Y la mente Que es lo que Nos hablaban Hoy en la meditación Miren que es Muy bonito Porque muchas veces Dentro de esos Procesos De ¿Cómo se llama Eso? Los protestantes Los que hacen Eso, eso Esos seres Por ejemplo Que empiezan A hacer Manifestaciones Que quieren Salvar al otro Finalmente Lo que hacen También es Un nivel De interferencia Porque generan Un sentimiento De víctima Más profundo En los demás Pero si En vez de yo Ir a hacer Una manifestación Yo me acerco A esa persona Que se está sintiendo Víctima Y le digo Tú no tienes Que vivir eso Si no quieres Tú tienes El poder De transformarlo Es como Darle una esperanza A esa persona De que De que tiene Todas las herramientas Que no es menos Que otros seres Que si lo han logrado De eso se trata Ese cuarto nivel De conciencia Es el centro De la escala cromática Y como es el centro De la escala cromática Es el que unifica Todo ¿Cierto? Ahora yo te pregunto A ti ¿Por qué tú necesitas Trabajar Donde estás trabajando? Porque te gusta Porque te gusta Y porque entonces Te sientes inconforme Con lo que ves En el Alrededor De lo que haces Me gusta Porque yo siento Que a partir De Del trabajo Que yo hago Que es Trabajar Unirvana Se puede Organizar De otra Formación Perfecto Estás Sembrando Tus semillas Y me siento Inconforme Porque muchas veces Hay interferencias Ajá Porque hay Hay Unas personas Que están más arriba Que no les interesa Eso Que a mí me interesa Si no suele Exactamente Entonces tú Podrías Definir Dos cosas Y decir Pues No Tengo nada Que hacer Si me enojo Voy a perder Energía Y de pronto Esto no se va A cambiar Y no se va A transformar Pero tú Puedes elegir Decir Yo me quedo En este lugar Porque sé Que al menos Con mi grano De arena Alguna mente Algún corazón Estaré Pudiendo Transformar Y tú Puedes decir Yo puedo Hacer esta Planeación Y este diseño Y le voy a poner Toda la energía Para que los seres Que resuenen con esto Se den cuenta Que sí pueden Se pueden Transformar Porque pueden Mejorar Y es diferente Entonces Más allá De lo que Pueda pasar A tu alrededor Lo importante No es eso Lo importante Es lo que tú Puedas hacer Con eso Para modificar Una conciencia Y ya con eso La hiciste Porque si tú Te vas a mirar Toda la problemática Que hay alrededor Vas a terminar Es deprimida Sí Y yo ya le entendí Lo que Lo que Ella continúa Claro Es que yo lo viví Un tiempo Claro Es que yo también Lo viví un tiempo Y yo era curiosa Y yo decía Es que la gente No pero ya luego Meditando Los amigos No explicaban Pero por qué Te enojas Es que ellos Necesitan vivir eso Porque vos crees Que son menos Pues No lo subestimes De verdad Sí Tienes razón Pero yo también Te he compartido El sentir Pero por ejemplo Con Con la tierra Ajá Pues pero ¿Por qué Lo cortan? ¿Por qué Tienen que secar El río Para sacar El petróleo De otra manera De hacerlo? ¿Por qué Pues ¿Por qué O dos o cuatro De arriba Mandan entonces Ya más buena hora Todos los Sí Es que Como se Ahí Como se Habla Ahí Sí No No Eso Como Si Pasan Ahora Ay No Ay Casi Sí Todavía Está No Pues Parémosle Y ya Ponemos Otra Ah ¿Y Pasa Siete? Sí Yo Quiero Calcular Detiene ¿Dónde? De nuevo ¿Aquí? Es ¿Aquí? 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 ¿Aquí?